existen otros grandes universos aparte del de star wars si te gusta harry potter juego de tronos y el señor de los anillos te sugiero que visites el canal de mi amigo daniel de oz parece que no me ponga el día bienvenidos al canon de abril de 2019 empecemos leia organa esta historia se sitúa justo después del episodio de forces of destiny donde leia consigue la armadura de bosch de camino a tatooine recibe un mensaje de iban vista en el cómic de leia de 2015 donde le dice que lando corre peligro siendo perseguido por bosque al encontrarse con él y contarle cómo consiguió la armadura bosque y sus hombres capturan a chewy es la oportunidad perfecta para que leia practique como caza recompensas por lo que engaña bosque haciéndole pensar que mata lando y consigue a chewbacca de vuelta tarkin antes de destruir alderán tarkin intentó destruir un planeta indígena llamado rango tan tarkin quiso que toda la tripulación supiera el objetivo de la estrella de la muerte la prueba fue un fracaso porque al tener 168 artilleros que se tienen que coordinar algunos dudaron en cumplir su deber tarkin les avisa que si vuelve a pasar sufrirán las consecuencias después de la captura de la princesa leia y destruir alderán tarkin llama a unos cuantos artilleros a reunirse con él les revela que mandó a poner unos chips en sus cascos para saber quién dudó durante la operación condenó a todos a morir en el espacio de alderán aquí se pudo ver por primera vez al tío abuelo de tarkin cuando era pequeño neirado al recordar lo mal que lo pasé en su planeta natal tarkin le contestó a uno de los artilleros que nació en alderán que él no habría dudado ni un segundo en destruir su propio planeta han solo esperaba más de este número y aunque esté entretenido se puede omitir aquí vemos como han pierde su recompensa que se le dio en ya bien 4 para salvar a unos viejos amigos y llevar provisiones a un grupo rebelde como curiosidad se menciona la aventura del libro de la huida del contrabandista y se ve a la especie de flicks de star wars resistance especial en este especial tuvimos una historia de ige 88 donde cuenta cómo trabaja y rumores sobre su origen como por ejemplo que se reprogramó para no tener un dueño y que es paciente al hacer su trabajo otra historia con yoda justo antes de que luke llega a de goba lo vemos cazar con un arco ya que como parte de su penitencia nunca volverá a usar un sable de luz la última historia fue de porkins y vix yendo de vacaciones por el estrés de la guerra un poquito raro marvel galaxy's edge la historia nos presenta a los contrabandistas que en dog guru y remex un cloudite quienes tienen una reunión con el coleccionista editoriano dog on dar mientras tanto la furia roja llegaba tú para encontrar a la resistencia el viejo on dar les cuenta cómo consiguió una cría de sarlacc por haber contratado a han solo chubac en el pasado distrayéndolo remex coloca un droid espía en la tienda la razón por la que fueron a visitarle era para comprarle una antigüedad misteriosa pero on dar se niega y luego le dice a su asistente que no puede caer en manos equivocadas en el segundo número tendremos agrido buscando un sable de luz perdido para on dar será el objeto que buscan los contrabandistas datos a recordar la tienda de dog on dar se podrá visitar en el parque al igual que la furia roja estará también presente incluso puedes ver comida que también podrás probar en galaxy 6 dark visions este número fue algo diferente a lo habitual una enfermera de la estrella de la muerte está obsesionada con vader creyendo que es una especie de caballero guapo y apuesto llega un punto en el que colecciona partes de su traje muestras de sangre y más al final llega a la cámara de vader y lo ves en su casco algo que a vader nunca le ha gustado así que al final la mata sin ninguna importancia doctora afra afra logra evitar explotar arreglando a vt1 haciendo que triple cero vuelva y haga las paces con ella esto inspira a todos los habitantes de milvein para luchar contra el imperio y las fuerzas de seguridad por otro lado el doctor evasan y pondababa son capturados por winlos y no por haberlos engañado tan posla también se une a la lucha por venganza pero parece que es vencido por trip pero hace un disparo que va directo a bulada y afra se sacrifica quedando malherida todo esto es visto desde cursan por la ministra pitina bur una de las consejeras del emperador por haber perdido el control del planeta borrará todo lo que quedó grabado para que ninguno de sus rivales no lo use contra ella en el futuro star wars todo parecía ir perfecto pero como siempre los planes se tuercen la princesa tríos logra salir con un grupo de soldados para acabar con la operación de leia el comandante canchar se entera del ataque rebelde por lo que decide volver y atacar y por último 20 tiene pensado dejar el planeta entero como jeda o peor solo por venganza así que ahora luke y chewie tienen su problema y eso que aún no ha llegado scar squadron star wars adventures en star wars adventures número 20 tuvimos una aventura del maestro yoda con anakin ayudando a un viejo amigo que podía volverse invisible mediante un camuflaje psíquico teniendo a refugiados de la guerra bajo su protección pero que los separatistas querían usarlo como arma la otra aventura fue de barry sophie buscando unos escritos antiguos como una prueba de su maestra iluminar a un duly el nuevo número de flight of the falcon me lo guardaré para el vídeo de pirates price eso ha sido todo el canon del mes de abril cuál historia te pareció más interesante déjamelo saber en los comentarios dale like suscríbete si aún no lo has hecho sígueme en instagram twitter y facebook y considera apoyarme en patrón para hacer contenido de star wars a diario yo soy sky novi y nos vemos en el próximo vídeo may the force be with you always summer coming is summer coming is summer coming is